Aquí comienza la diversión Todos disfrutando con De Suso Show Uno se ríe como un gran caja Pero aquí su mirada solo dice ¿Qué caja? Que lo entendió, lo entendió Lo que importa es que se ríe este programa Solo sé, en De Suso Show Con Suso el Fácil Bienvenidos a De Suso Show Bienvenidos a una noche inolvidable Para compartir en familia Con su buena energía Y el talento de Suso el Pazpi Desde que yo era niño Yo me muevo muy hermoso No crean que es un talento Es que tengo un tiner de oro A todas las chicas lindas Yo las saco a bailar Y ya gozan con mi baile Cuando las voy a tocar Esta es la canción del tí Esta es la canción del tí Esta es la canción del tí Porque yo tengo un tí Esta es la canción del tí Esta es la canción del tí Buena noche Buena noche Este va a ser el éxito de este año Todo el mundo va a llamar Bueno, me ponen la canción del tí Buenas noches Buenas noches Teatro Yesno Porque es gratis Esto es Colombia Muy buena noche a todos Quiero saludar A toda la gente que nos sigue por Facebook O por Twitter Arroba Susuelpazpi.com O arroba Telemedia Gin O arroba Varias arrobas, hay varias arrobas Arroba la minorista ¿Verdad? La minorista tendrá arroba Pues debería, ¿no? Bueno, también nos pueden ver por Intesné por www.telemediain.tv O en los smartphones Por www.telemediain.tv Y si tiene un 1100 No nos puede ver por ahí Llame a una prima Que le preste un smartphone Porque no le da, no le da En estos días Estaba yo en la fonda Chúpame este penco Lucho, efecto de fonda Listo, estamos en la fonda pues de De Luis XVI ¿Cuándo había probado esto? Entonces estaba yo ahí ¿Qué? Entonces veo una pelada Que estaba en una mesa Que me hacía Y yo dije Lo normal Como estoy de lindo hoy Esta pelada me está matando el ojo Entonces yo le maté Luego estás bien Con mi rama hasta ahora Y le sonreí Ella sonrió Y me volvió a matar el ojo Y yo dije Uy coronel Y me la acerqué Hola Mazmi Mucho gusto Suso Veo que te gusto Porque me estás matando el ojo Hace rato Y estás sola Veo que no miras bien Porque no te estaba matando el ojo Sino que tengo un tic Y no estoy sola Sino que mi novia Está ese psicoculturista Que viene ahí Cuando desperté en el hospital Pensé De que hablara yo en el programa Think, think Voy a hablar de las peleas No me estrellas no Hoy voy a hablar de los tics Vamos a aclarar ¿Qué son los tics? Tienes nerviosos Culturízate con sus Dícese de vocalizaciones O movimientos estereostispados Que parecen desforma subista O raspida o continuamente Y no tienen un fin concreto ¿Quiénes de acá tienen tics? Ay, está perfecticos Vas a decir Pues que no tienen Ninguno un tic, pues ¿En serio no tiene un tic? Vamos, dale los tics que tienen Y ustedes ya irán Tienen el tic de la mentira Ahora Hay tics que son motores Lucho, efectos de motores A ver, a ver Bueno, bien Eh ¿Puedo mover la boca? Que parece que los labios Estuvieran buscando alguna vaina Un labio con radar Hay unos que parpadean Tanto en los ojitos Que todos lo ven Como si tuvieran un estrover ¿No han pillado? Venga, espérense Vamos a hacer la prueba Todo el mundo Incluso en sus casas En sus casas En sus casas Ya, en sus casas O si no es su casa Si es alquilada También participa Señora O sea Todo el mundo Participa Van a mover los ojos Rápidamente Este parpadeazo Y lucho por la música Verá que va a aparecer En una discoteca Uno Oh, pues Y en la casa también Uno, dos, tres Debe estar la señora En la casa Ya con esto Que le enseño su uso No necesita ir a esos A hacer parties Y la pelada Sí ¿Y las pepas qué? Pepas Mamá Pepas Las hijas de un pepe En ninguna fiesta electrónica Y Pepas Amá Ah, no Hay otro tic motor ¿Qué? Que es levantar los hombros Así ¿Se han visto? Que hubieran sido bailarines De thriller De Michael Jackson Ese tic Te mete problemas Si eres un niño ¿Vos te imaginas? Juan José Me llamaron de la escuela Decime que estás muy necio Así Entonces lo voy a castigar Una semana Así No le importa Entonces que sea un mes Ah, no le importa El caballerito Entonces no sale a la calle Hasta que el Medellín Vuelva a quedar campeón No, papá No la tiene montada No la tiene montada Para ser Estoy motivando al equipo Padres Deben conocer bien A sus hijos En serio Para no castigarlos Injustamente Por ejemplo A mí Cuando yo era chisquito Yo tenía el tic De sacar la lengua Para todo Para ser una lagartija Eso sí Comía helado Muy ráspido Lo más No fue que un día Mi mamá creyó Que yo le estaba Sacando la lengua Y ¡tan! Me quitó el tic Pero también El dientecito ¡Ay, qué triste! ¡Ay, qué triste! Otros ticmotores Gracias, Lucho Gracias Que son movimientos Involustarios De las extremidades ¿Cierto? O sea, hay quienes Que mueven la mano Como si fueran A tocar pandereta En una tuna Debe ser muy maluco Afeitarse, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! O imagínese Más cómo dejará El baño al orinar Es que lo entendió Lo entendió Pero A la hora de hacer Unos huevos revueltos Debe ser el campeón Ahí están ¡Claro que hay unos! Que usan Sutil motores Gracias, gente ¡Ah, hombre! ¿Por qué se ríen? O sea, no Hay unos que utilizan Los tics Como excusas Para superversiones O sea, van en el bus Y ¡Ah! Y la señora ¡Qué hombre! ¡Hijo, le gustó! ¿Se la empaco o qué? ¡Ay, señora! Es que tengo un tic Tengo un tic Es involuntario, señora Es involuntario ¿Qué pena con usted, señora? ¡Ah! Si quiere le hago La prueba de paternidad ¿O qué? Se toca más Dando una dirección Señora, ¿por dónde está la alcaldía? ¿Por ahí? No, no, por allá No Queda una más perdida Que un uribista Apoyando el paro Yo una vez Vi una peli roja Que tenía el tic invitado Y ya está Me di cuenta Que era un tic Cuando ya llevaba Caminando tres cuadras Hombre, no cobroné Pero bajé dos kilos Estás bien Hay tic Tic sensuales Por ejemplo Se ven en películas Para gustos Las trisbleques Pues me han dicho Yo no veo Esas películas Que dan en cinemás A los sábados A las doce de la noche Bueno, en fin En fin En fin Hay un tic sexy Que es morderse el labio ¿Qué? Se ve una pelada Así con el tic Y uno dice Chigui, chigui Claro que hay gente Tan pobre Que se muerde el labio Porque es la única forma De comer carne Es Ay, qué triste ¿Vos te imaginan? Que el man Un man Por ejemplo Normal Por ejemplo ¿Cómo te llamas tú? Sí, sí Cristian Eso, tú Normal Cristian Normal Va para la calle Tiene ese tic Y que lo para un policía Señor, ¿cómo le va? Una riqueza, por favor Claro, señor agente Ay, ay Ay ¿Cachai? Qué frío Ay, no Hágale tranquilo Que usted está bien Siga, siga Sí Otro De los tic moto Moto Ah Motori Sí, ya entendimos Ya Hay un tic Que es muy famoso Y es el de la pierna temblando Todos conocemos a alguien Que le tiembla la pierna ¿Sí o qué? Sí Está uno Y eso es con esa vaina O por ejemplo Uno en un restaurante Lucho Efecto de un restaurante Listo Está uno en el restaurante De mecánicos Según Lucho Y ahí empieza a moverse Una silla Y la gente Ay, está temblando Evacuar, evacuar Y aparece el primo montañero Berriondo No corran Que es mi tía Que tiene un tí En las patas Y las mueve Cuando tiene miedo Tía, a ver ¿Qué le pasa? Tengo mucho miedo Porque está temblando A Berriondo Entonces nos jodimos Porque yo cuando Me pongo nervioso Cojundo la derecha Con la izquierda Sobrino Entonces ¿Para dónde corremos? Para la izquierda Para la derecha Berriondo Nos quemamos, mija Tienesmos Los tís Vocales O los Onomatopeyiscos O los sonidos Involuntarios O sea ¿Vos te imaginas Por ejemplo Un man que tenga Un tí Que hable como caballo? Por ejemplo Bueno muchachos El día de hoy Vamos a ver Los adjetivos Los adjetivos Son las cualidades De Sería una clase En la que uno Aprende poquito Pero se ríe mucho Qué bobano Pero puede pasar Así como hay gente Que se ríe Y se le sale el marrán Léjate la más Que han visto Algunos así A ver Existe también Los tís Raros Gritar cada dos frases Hablando Imagínate que en estos días Llegó esa pelada A preguntar Que si nosotros Nos habíamos visto La novela Donde la protagonista Estaba diciendo Que estaba en embarazo Y en pronto Estaba muy contenta Y que tenía Un carro nuevo Que lo iba a vender Y el chismo Su al lado Si escuchaste Que una muchacha Está en embarazo Y que va a vender El niño También hay tís Que se agudizan Con la ansiedad Y el estrés Comer pelo ¿Quién de acá No ha comido pelo? Todos hemos comido pelo Alguna vez Pero este no es el horario Para hablar de esa vaina El que lo entendió Lo entendió Ojo Comer pelo Algunas teorías Indican ansiedad Otras teorías Indican que es hambre El psicoanálisis Dice que comer pelo Es inseguridad O indecisión O no Bueno No estoy muy seguro Pero Pero las veo ¿No? En serio Las peladas Masticando pelo Su muerda Que no ha mordido ¿Está nerviosa Andrea? No, no, no Estoy bien No, para nada Estoy bien Y muerda pelo Que no ha mordido Donde se haga el chocolis ¿Quién la aguanta Saboreándose esa horquilla? Algunas tienen hasta coreografía Huele pelo Mastica y envuelve Huele pelo Mastica y envuelve Huele pelo Mastica y envuelve Esta es la canción del tic Esta es la canción del tic Esta es la canción del tic Porque yo tengo tic Esta es la canción Yo las toco por aquí Yo las toco por allá Yo las toco por aquí Yo las toco por allá Esta es la canción del tic Esta es la canción del tic Esta es la canción del tic porque yo tengo, ay me cansé, pero va a ser un éxito esa canción, otro tip es el de sacar la lengua cuando están concentrados, tip de mecánico o albañil o amante del bricolaje, ustedes están la pelada de la casa papi que es bricolaje, una pasta italiana mija, ustedes están haciendo una regla en la casista y a morder lengua ustedes la pillan, todos cuando se concentran, ¿quién muerde la lengua aquí? confiésenlo, confiésenlo son, pone, enhebrando una aguja y, donde ese tí aparezca cuando le están tomando la foto del pasaporte, muy cajano pues te imaginas, le han puesto el majasmi y el mando inmigración, vaya chico, tú no te pareces al hacer la foto, vaya espérima estoy coño, cosa más grande de la vida caballero, escondes la lengua, aquí te voy a ir muy mal, bienvenido a Estados Unidos un tí lo puede tener cualquiera, pero hay unos tí que serían muy peligrosos, un barbero con un tí en la mano cada uno como si lo hubiera afeitado Freddy Krueger y no, o un tatuador, un man que haga tatuajes con tí mira que chico, te voy a hacer la última línea para hacer este tatuaje de la Mona Lisa fue un vagano qué pena hay que ver, ya no es la Mona Lisa y no Amparo Brizali el único que quedaron parecidas fue en la edad me calenté los tí desaparecen generalmente cuando uno está dormido y menos mal parcero porque uno ha dormido y con el tí imagínate uno dormido y la esposa ¡ah! ¡hinche Graciela! ¿qué pasó? ay tranquilo amor, que ese es el tí mío no manches güerita y se duerme y al rato ¡ah! no, qué mala onda le voy a roncar bien duro para que vea lo que se siente y vos te imaginas y el man ahí ¡ah! y el man ¡ah! ¡ah! y la vecina oiga Armando ese mexicano, qué semental como hace rugir a esa señora si tiene un tic debe consultar a su médico porque eso se puede tratar con medicina debe estar la pelada en la casa si ve mami que las pepas se sirven o también hay teorías que hablan de la saturación o sea, es en serio si usted tiene un tic usted lo repite muchas veces hasta que haga conciencia y lo pueda controlar ¿vos te imaginas? un man ahí ¿qué te pasó? no, estoy repitiendo el tic así me curo mano no he podido póngame un balón y verá sí, o hay gente que por ejemplo tienen un mal gobernante y lo eligen y lo eligen y lo eligen y lo eligen ese es el tic de la democracia que en nuestro país es de patología crónica interesante pero discutible debe estar la pelada en la casa mami que es patología estudio los patos mija y cómo hablar de tis gracias, gracias venga se publicó y en sus casas cómo hablar de tis y no mencionar al famoso tenista Rafael Nadal ese man cada que va a jugar una agarradera de calzoncillos vean, mira cómo es Rafael Nadal aquí está raqueta, pelota oreja, oreja y huele oreja, oreja y huele tira pelota, huele aquí oreja, sí ese man está que le da pecueca en la mano pues o sea, el que le compra los boxers a Nadal le está haciendo un daño yo no quiero ¿sabes a qué huele la mano ese man? vos te maiznas que Nadal llegue a uno a saludarle después Martín Martín no me toques a mí no me toques a mí no me toques pues y el primo montañero berrión de españolete de tocar de segundillo mijo cúrese esas amigas por eso el decreto de hoy es todos los habitantes de Chúfame este despenco van a tener como un hijo poner este programa los domingos a las 8 por Telemedellín o los miércoles a las 10 de la noche por que en Telemedellín aquí y esa es la canción del ti y esa es la canción del ti y esa es la canción del ti porque yo tengo un ti y esa es la canción del ti ti, ti, ti la canción del ti ti, ti, ti la canción del ti porque yo tengo ti, 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 ti y ya hace como Jesús va a un show Ya estamos aquí En Desusos Buenas noches Como a todos los domingos o los miércoles O los días que usted esté viendo este programa, señora Estamos aquí en Desusos No Queremos agradecerle a mi casa Al Teatro Pablo Tom Urizbe Al Grupo Arrescate Garza Activación Emotiva Al Hotel San Fernando Plaza Y a Coviste Un aplauso para ellos Nuestro invitado hoy Es conocido en nuestro país Porque cuando se trata de entretenimiento Él no duda apuntársele a todos esos proyectos Presentador, los cutor, empresario Tipo al esgre Tipo muy mascano, muy familiar Todo el mundo lo conoce Y el que no lo conozca pues Este es el momento Con ustedes El señor Tipo muy mascano Hernán Orjuela Buena vestura Bien, tú animadito Bien Señor Maestro Muchas gracias Muy buenas noches Siéntate por aquí, Hernán Gracias Gracias, de verdad, Hernán Muchas gracias Ve a gente Qué bonito público tienes No, hay unas feas Hay unas feas, hay unas feas, Hernán Reconozcámoslo Pero La mayoría es bonita La mayoría de gente bonita Muchas gracias Vea, estos son mil personas Que vienen aquí hermano Las tenemos nosotros Que es gente que vamos recolectando En los barrios de Medellín Sí, gente que se pierden En los eventos En las viernes flores La gente que se pierde La traemos para acá Y ahí Pero el casting está bien O sea No, el casting está ahí Sí, sí No, hay una por allí buena Hay una por allí buena En fin No, pero está bien Este programa se hace siempre Con Publix Coasquipa Y la gente Nadie lo obliga Ustedes vienen Si se inscriben Para los que no saben En las casas Se inscriben por Telemedellín Ahí entran en la página Y se inscriben Muy bien, me parece Don Hernán Bien besnido Muchas gracias, Suso La verdad Es un placer estar en tu programa Fiel seguidor Desde hace muchos años Y yo Tengo el placer De decirle en este programa Que fui de los Que primero Lo descubría usted En la televisora Sí, el ¿Cuándo fue esto? No, nos conocimos ¿Le acuerdo? El sábado Felices Sí, señor El sábado Felices Y hablábamos Y él decía No, usted va a llegar lejos Hermano Siga así, siga así Pues mejore, pues mejore Porque eso así No le va a funcionar Pero siga así Y ahí hablamos ¿Se acuerda? Sí, sí, sí Y vea Vea, vea dónde llegó Aquí estamos otra vez juntos Aquí estamos así Con una diferencia De edades Profesionales Más importantes Y físicas también Hay que ser Reconció Que tú Aparentas ser Más joven que yo O sea Yo un tipo Ya con ojeras Yo ya aparento Un tipo ya viejo Un tipo ya añejo No, no, no Eso es la experiencia La experiencia Aunque por ahí Dicen que la experiencia No es lo que a uno Le pasa Sino lo que uno hace Con las cosas Que le pasan Vayan a la fiesta El libro A ver Maestro Opa, eso no es mío Soy de un filósofo De un filósofo Eh, Benny Señor Don es Nan Señor No, que el Don quise Bueno, entonces Nan Bueno, lo ponemos No, no ¿Te gusta que te llegan? No, Nan Nan me gusta Me parece original Nan Nan, Nan, chévere Sí, incluso hasta Te mencionan en canciones Nan Sí ¿Dónde? Nan, 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 Nan Hay varias que te mencionan Sí, 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 gracias Nan, Nan, Nanita, Nan No, eso es bueno Sí, hay varias Nan, 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 Ié, Nan Sí, sí, sí Nan Oye, Señor Vamos a hacer un ejercicio Cierra los ojos Lucho Vamos a hacer una cosa así Sublizme Cierra los ojos Listo Y vamos a devolvernos A, a, a tu infancia Lucho Devolvamos Eso, devolvamos en el tiempo La infancia tampoco, tampoco, Lucho Lo, 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 lo mandó hasta los 15 Amparo Grisales, ¿o qué? No, no, no Eh, Nan Señor ¿Estás en tu infancia? ¿Puedo abrir los ojos o no? Sí Ah, ya ¿Qué recuerdas? Un recuerdo feliz de tu infancia Un recuerdo feliz de mi infancia No, tengo, es que tengo gracias a los muchos Pero de pronto un recuerdo feliz que tengo es De pronto en mi colegio La primera obra de teatro que hice como el quinto de primaria Ah, que fue muy interesante porque el papel que me pusieron era un papel de una obra de Shakespeare Y me encantó porque la persona que lo hacía conmigo fue mi primera novia Ah, qué bonito el rap Shakespeare enamorado No, 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 no Sí, no, además que la obra era complicada porque era la tempestad Y como tú sabes tanto, la tempestad, el príncipe en las obras de Shakespeare Pues siempre eran no propiamente machos Todas las obras de Shakespeare siempre el príncipe tenía sus dolores Y me tocaba a mí hacer de príncipe un poquito afeminado Pero así la conquistaba la novia Por la forma, lo que le estoy explicando es que los personajes de Shakespeare Como son tan románticos, tienen cierto grado de delicadez Que podría la interpretación irse, cierto, para ciertas partes Donde no eran adecuados en ese instante No sé qué dije, pero sonó como guajo Sí, 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 sí Entonces, ¿y fuiste novia mucho tiempo? No, 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 la primera novia que tuve ¿A los quinto de primaria? Quinto de primaria, eso que serían Nueve años, diez añitos Elizabeth Granado se llamaba Ah, recordado Y un saludo para Elizabeth Que te debes No sé si todas nos están abriendo Porque ya, pues ella debe ser piso quinto también Ah, pues eso es inolvidable Tenerte fe, tenerte fe ¿Cuántos llamas vos ya en la televisión? En la televisión, formalmente Cumplo este año treinta años de carrera ¿En serio? En televisión Y nada, que salís de pobre Treinta años y todavía Pues, sí, sí, el tema es que Seguimos siendo del mismo estándar En cuanto al tema No, pues no, hay que reconocerlo La televisión por lo menos me ha dado para la pinta Pero ya son treinta años Que llevo de manera ininterrumpida Salvo una pequeña brecha Que me tocó hacer Por un desliz profesional que tuve Hace unos veinte años De resto he sido continuamente Sí, sí, no hablemos La dilla con los televidentes No hablemos de ese momento ¿Cómo fue? ¿Y cómo haces para mantener? Pues, o sea, digo yo Que tanto tiempo Pero ¿cómo haces para mantenerte vigente? O sea, siempre Como y estar inventando cosas ¿Cómo haces? Pues, Suso Yo creo que lo más importante Es que he querido ser siempre creativo Innovador Me gusta mucho ser visionario de la televisión Y digamos que dentro de toda la historia De los treinta años Tuve algunos programas maravillosos Que me dieron mucho éxito Como el caso de No Me Lo Cambie Que duré muchos años También Caderás Que también fue un programa muy importante De lo que yo creé Y mire que mi tema de presentador Como tal se dio casual Porque yo soy comunicador social Realizado en una universidad Realizado en estudios de televisión Pero el tema de la presentación Se dio porque yo comencé a hacer radio antes Entonces Espérate que está muriendo un señor por allá No, 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 no Entonces comenzaste a hacer radio antes Y después empezaste para la presentación Claro, pero entonces Y digamos que en esa función De televisión con radio Se me dio la oportunidad también De poner la cara en televisión Y ahí fue donde Nació yo es viernes Hasta estos días Y hablando de poner la cara Por ejemplo Tu mamá no te decía Porque vos veías despelucado Pues que tu mamá te iba diciendo Mijito salga peinado ¿Por el peinado? No sé ¿Es verdad o no es verdad? No, ella siempre tenía problemas conmigo Con el tema del peinado Porque lo que pasa es que En los ochenta Acuérdate que era la época De Michael Jackson De la época un poquito de Alt Ah sí Era todo el mundo Todo el mundo como desdreñado ¿Desde aquí recuerdan? ¿Cómo está el sardino? Pues cuidado Entonces no Lo que pasa es que sí Pues obviamente El pelo abundaba más que ahora Sí, sí Ahora sí Abunda poco Abunda poco Y bueno Y lo de la familia Hablando de ese amor de manito Y tal Estas Patri ¿Esta qué? Patri Cuando la conociste Ve aquí dice Se encontraron Tres veces En la misma semana Cuatro Cuatro veces Impresionante Le armaste la perseguidora ¿Cómo fue la cosa? No, no, no La vida que a veces es Insiste, insiste Sí Y además que yo soy muy de No de coincidencias Sino de diocidencias Porque a veces Dios le pone a uno Las personas que son En los momentos oportunos Qué bonito Diosidencia Diosidencia Sí Porque evidentemente Yo estaba haciendo Un programa de televisión Ese entonces Que se llamaba Telesemana Que era un programa muy exitoso Que hacía los avances De la televisión Ella estaba estudiando Mercado de publicidad En una universidad cercana Al estudio E iba a hacer las prácticas En los momentos En que yo editaba el programa Cuando yo la vi por cuarta vez Además que la niña Gracias es muy bonita Y por eso mis hijos Salieron tan bonitos La cogí y la miré Le dije ¿Sabes que quiero hacer Un casting contigo? Y entonces me dijo ¿Verdad? Le dije Dame tu teléfono Por favor Entonces yo la anoté Un papelito Ella tiene un apellido Rarísimo De apellido Valderruten Valderruten Sí Ella se llama Patricia Valderruten Que ojalá y no se ¿Qué? ¿Verdad? No Valderruten Sí Ojalá y no se Valderruten Bueno Entonces la anoté En el papelito Y ahí fue ¿Ya empezó la cosa? Ahí no comenzó la cosa Porque yo como al mes Yo en esa época Estaba haciendo una transición Yo me casé por primera vez Muy sardino Del cual pues tuve un hijo Duré cuatro o cinco años Digamos que un pequeño recreo De mi vida personal Y Yo sí tengo que hacer El recreo largo De la tarde Y bueno Digamos que no tenía Ningún tipo de compromiso En ese instante Pero La niña me llamaba la atención Y como al mes Me acordé Del papelito De la Valderruten Al mes Mariano Mariano Al mes Un sábado por la tarde Que estaba más desprogramado Yo Y hombre esta pelada Que le vamos a hacer un casting Y además esta Con ese apellido tan raro Puede sonar interesante Entonces Llamaba a las seis de la tarde A la Valderruten No la encontré Pero la amiga de ella Que vivía en esa casa Me dio el teléfono Porque como yo Ya era de la televisora Entonces ya comía cuento Claro Es que de la televisora Ganan de pura televisión Sí Yo no pues Yo nunca he utilizado Ese tipo de técnicas Y entonces En ese momento La llamé Obviamente un sábado A las ocho de la noche A invitarla a salir esa noche Y obviamente ¿Qué dijo ella? No O sea Conmigo La cosa no es así Y eso Eso fue lo que más me gustó Y de ahí en adelante Para resumir el cuento Duramos dos años De novios De preproducción Y hoy Tengo ya Dieciocho años Felizmente casado Pero hubo más que Manito en esos dos años Pues No, no Ya Ya había experiencia Ya uno crece Y yo hermanito No va a ser Hermanito Pero oiga La verdad Yo no sé si a usted le pasa Cuando se ha enamorado Que a uno le da como susto A mí con la mujer mía Como es de fe A mí me da un susto Impresionante Vos no te imaginás No, no, no No, no No me va a susto Que me habla así de frente Y todo aquí cerquita Hermano Yo le digo No, venga Usted parece en HD Mamita Venga de pa allá Venga de pa allá Para pedirle un beso Le soy sincero Duré como Tres meses Después de que estaba de novio Ah Muy lento Y ya después del primer beso Listo el pollo Que lo peló Es que la que da el beso Al pan de queso Hermanos Dice Eso dice mi abuelita Pues que trae una panadería ¿Eh? Vení Estudiaste Un año Es verdad Medicina ¿Sí es verdad? ¿O no? Sí ¿Y aprendiste alguna cosa? No, no, no Aprendí a tenerle más susto A los hospitales Duré un año Y además porque A veces Bueno en la época nuestra Los orientadores profesionales En el colegio Le decían Usted va a hacer tal cosa Usted va a hacer tal cosa Entonces el orientador De mi colegio Me dijo Es que usted tiene pinta Y usted es médico Y médico Y entonces el primer semestre En la universidad De Juan N. Corpas En Bogotá Me echaron Porque no era médico Terminé en Quito Estudiando medicina Y también me echaron De la universidad nacional Y usted terco Y terco Y mi papá ya dijo No papito no más O sea se cuesta un billete Entonces Y hasta ahí llegué Porque ya Mi cuñada La esposa de mi hermano Que estudiaba comunicación social Fue la que me dijo Usted tiene casta Para comunicador Tiene casta Tiene casta Porque le gusta el teatro Usted hace muchas obras De Teatro No De grabaciones Grabaciones Tiene una grabarcita Entonces hacía mis sketch Escribía en un periódico En el colegio Exacto Y existía una carrera Que se llamaba Comunicación social Lo que pasa es que Era de pocos hombres O sea en ese entonces Le hablo hace mucho rato Era el 90% mujeres Y el 10% Éramos Pues algunos hombres Y otros no tanto Pero digamos que era como Y de ahí Entré yo a la universidad Javeriana Y éramos Pues cuatro tipos Y lo demás Unas Comunicadores sociales No es que comunicaciones Meten unas cosas hermano Hay unas pelas Que una la befeita Y no Estaba para radio Estaba para radio Ya sabe Estaba para radio Están tal cosa Pero meten las cosas Bueno pero ahora en radio Hay unas Ya muy bonitas Claro que ya la radio Twitter Y se toma una foto Que todo es estratégico Todos los medios Usted no va a decir A mentira aquí No señor Pero ahora Te voy a hacer una pregunta Es verdad que No te gustan Ni los retiles Ni los lagartos Uy no 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 O sea ni modo Pensar en la política pues No 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 Usted si quiere asustarme Con algo Hágalo con cualquier tipo Especimen Ah esperito Pero yo tengo un problema Con las serpientes Con las culebras Y con los reptiles Con todos los reptiles No no Me pueden causar asco Me pone muy mal Así El del sonido Lucho Tiene un problema también Con las culebras Cada dos días Los llaman Que se va a cocinar Que tal cosa Lucho hace la música Por cuotas Si Si no tenaz Pero eso es un miedo normal A la culebra Yo también le tengo miedo Bueno pues Es verdad Que Le tenés miedo A volar en los aviones Ya no tanto Ya no tanto Pero si Si Yo soy un piloto virtual En el avión Porque me toca saber exactamente Primero me tengo que sentar Al lado de la ventana Segundo Mientras yo vea algo abajo Me da menos susto Pero cuando estoy de noche O hay nubes Y no veo nada Ahí si empiezo Claro que soy Soy un Soy miedoso Pero pasivo No pellizco No 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 madreo No, no, no Soy tranquilo Pero déjeme tranquilo No me diga nada Que yo manejo el avión Con el piloto virtualmente Y llego Déjeme 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 Y ahí quieto Y eso Obviamente pues llego engarrotado Pero ¿Qué hago yo? Mi técnica es Cédula en boca Y a dormir Que si esto decae Que me reconozcas Hermanos Eso tranquilo Sí, sí Cuando Cuando Pero es culpa uno Cuando uno ve La azafata Haciéndose cariciada Aquí Occipital Aquí que la azafata Es que Hay que llamar A la casa de nosotros Ahí ya Ahí sí ya Usted se hace ¿Sabe cómo hace? Usted coge Se va acá para este lado Sí Y empieza El señor es mi pastor Nada me falta Y usted le dice Usted ya revisó tal cosa señorita Ah que tal cosa Ya revisaron la puerta Sí Y usted dice Eh Vamos a una sesión Sí señor Que se llama Las preguntas De cajón Sí Sí Ah Los efectos de lucho Las preguntas De cajón Saque, saque Como esto es un cajón Usted tiene que sacar Una pregunta esa de cajón Ok No hay reptiles Tranquilo Otra una culebra por ahí Ustedes ¿Qué crees yo hermano? ¿Qué esto? Ya esta Se fueron dos Cuidado Eso Las preguntas de cajón Vamos a ver Dice así con entonado acento Si no hubieras trabajado En televisión ¿Qué hubieras hecho? Si no hubiera trabajado En televisión ¿Qué hubieras hecho? No Médico no Eh Piloto, piloto No, no, no No, tampoco Domador de lagarto No, eh No, hubiera tratado De ser algo En las artes escénicas Por ejemplo, actor Actor Siempre fui actor frustrado O sea, me hubiera gustado Ser un actor de Renombre Pero porque hablas Como en pasado Ah, no Quiero ser actor Eso quiero Ten fe en ti, Hernán He hecho mis pinitos Pero es que son pinitos Que no valen mucho la pena Pero son pinitos Confía en ti Es que estoy tomando Un curso de motivación Y a veces se me sale Estuve en padres e hijos Ah, es que estoy Hiciendo un suspinito ahí No, pero Pero es que hay unos De yo por estar En padres e hijos Daniela Me debes dos escenas Todo ¿Quién no estuvo En padres e hijos? Sí, sí Pero con una diferencia Es que a mí me llamaron Para ser presentador Entonces uno Ser en padres e hijos No, le tengo un papel ¿Cuál? En presentador A ver Ah, pero presentador Pero de padres e hijos Bueno, sí Sí, sí, sí La verdad, sí Sí, yo O no estuviste Padres e hijos Como Pablito ¿No eras Pablito? Ah, bueno, no ¿Pablito? ¿Pero te parecías? ¿Cuál es Pablito? Pablito Oye, el chiquito Que era Pablito No, no, pero no Es que yo me vi Padres e hijos Todos los capítulos Y tengo la serie En la casa grabadas No me juzguen Soy un asma Bueno Hay una cosa que tenés Una canción Que tenés Que se llama Ay, yo me calento Muy fácil ¿Sí? Que se llama Pollito con papas ¿Qué te gusta mucho? Me dijeron No, no La canción me gusta Pero no es que me encante Porque fue una canción Que se hizo Cuando yo hacía Día a día En una tomadura de pelo Que un grupo La grabó Y me pusieron Pusieron mi voz Pero es que yo De cantante No, no, no Pero no la vamos a cantar No, no, nunca La vamos a bailar No, pero Bailar Yo Pollito con papas Después de comerciales Ya regresamos Aquí en De Susos Yo los coordino Va conmigo Ah, bueno Estamos aquí En De Susos Con este gran invitado Que es Hernán Buena vestura Conocido como Nan 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 De aquí en adelante Nan Quiero saludar Aquí vamos a ver Una sesión Que se llama Los saludos Sí Efecto de los saludos Efecto de los saludos Efecto de los saludos Quiero saludar A Álex Álex El tío Canes Canes De la Sonora, México De Sonora, México Que nos ve De México Un mexicano Un saludo Inche Álex Para ti Y también Para Dice Lili Vázquez Que a mis amigas Las Curcutús En Santa Fe de Antioquia Saben Te caludo pues aquí Que Lili Acevedo Que un saludo Para mi familia En Colombia Desde España Que los quiero Y los extraño Mucho Tranquila Tranquila Y un saludo Para saludar A mi amigo Rafael Ron Es que por su cumpleaños Número Que fue el 11 de septiembre Rafael Ron En Caracas, Venezuela Imagínate Apellido Rafael Ron Me mandé De prenda en prenda Lo deben de tener En todas partes No lo deben No vaya No salga Con Rafael Ron Usted es menor de edad Y también Un saludo Para la gente De Boston De Massachusetts Y Orlando Que ya estuvimos nosotros Muchas gracias A todos ellos Que nos recibieron Muy bien A la tata ¿Tú quieres saludar A alguien más De pronto? No, salud Sí A mi cuñado Que se llama Alejandro Valderruten Que es absolutamente Fanático suyo ¿Se acuerdan? Usted me mandó Un kitsito muy bonito Sí, claro Me tocó remitírselo Alejandro Porque es profundo Fan Ay, Alexjo Alexjo Un saludo Entonces para Alejo De Valderruste Valderruste Valderruten Alejo tiene carro Para que me recogen El aeropuerto Cuando yo vaya No, sí, sí, sí Ah, eso Son los amigos Que uno necesita tener Sí, yo ya los amigos Pobres Ya chulí en los cinco Que me quedaban No tiene que tener La vida Cinco amigos Pobres Ya están Ya las cupos están Ahí me llega un amigo Pobres Ya está lleno Papito Tiene que esperar Vamos con la No, pues en serio Y dos amigas buenas Ese sí El cupo se amplía Sin decir Vamos con la hoja de vista Hernán Orguela Buenavestura Nació en Bogotá Es comunicador social Presentador Locustor Y empresario A participado No, hoy es viernes Usted me corrige Si no No me lo caes bien Gente corrida Todo por la plasta Sorpresa millonaria Sabrosongo También caerás Magazine Día a Día Sábados Felices Y actualmente Es director de Brasbisimo Y City TV Eh, que hay Y eso que faltaron Algunos por ahí Sí, mucho, mucho ¿Vos crees que aquí Le invertimos al entretenimiento En Colombia? Que si le invertimos Al entretenimiento Sí, lo que pasa Es que el entretenimiento En Colombia Obviamente es diferente Al entretenimiento De los países desarrollados Colombia hoy en día Sigue siendo Un gran exponente De buen entretenimiento En diferentes áreas En teatro En cine En televisión En temas de espectáculos Eh, y hemos venido Aprendiendo A hacer una fábrica De entretenimiento Importante para exportar Y yo te, yo te digo Hablando de entretenimiento ¿Vos montaste Una emisora en La Guajira? Sí, sí ¿De qué? De música americana Pero eso es un machete Le digo Porque La Guajira Es reconocida Como la tierra De la música americana Ay, Mariano De Bon Jovi El sueño de Bon Jovi Es tocar en Manaure De música americana Suso, lo que pasa O sea Te te dio No, no, no Y vendiendo tostadas Y panderitos Para todos No, lo que pasa Es que yo siempre fui Un comunicador social Muy proactivo Uy, qué proactividad Y como nací en la radio Y nací en la radio americana En la radio de música americana Hernando Romero Baliza El popular Capi Que es el locutor de RCN Y le ha hecho varios programas Tiene una gran voz Él es Guajiro Y fue el que me metió En la cabeza De Ken Rivache Él tenía un tío Que tenía una emisora en AM Que por qué no la alquilábamos Entonces le digo Visto, alquilémosla ¿Y qué programamos? Vamos Entonces Pero era muy lindo Porque cada uno de nosotros Cada quien se escogió Un bus desde Bogotá Con las cintas debajo del brazo Se iba uno para la Guajira A programar la emisora Con Beatles Con Bee Gees Con Michael Jackson Infortunadamente La emisora duró Pues solamente tres meses Porque solamente Nos pautaba El peluquero en la esquina Una peluquería ¿Quién más? Una peluquería Y un señor Que era primo hermano Hernando Que por bacán Nos daba la plata Yo es que Pero era propuesta de negocio A mi hermano De negocio Un machete Sí O sea María Hoy antes nos pegamos Una quebrada Música americana En la Guajira Siempre la gente La reconoce En la Guajira Cuando yo he ido A emisoras Aquí la emisora Está funcionando Pero nada Como una que había Otro hora Que era de música americana Pero mire Que toda esa escuela Me dio a mi oportunidad Para crecer un poco Profesionalmente Hasta el punto De crear Radioactiva Porque pues tengo el orgullo De haber sido El creador de Radioactiva En Colombia Eso sí está muy bien Fuimos aprendiendo Radioactiva Saludos Para Santiago Rendón En Radioactiva Y ahí Vamos a verlo De la canción De Pollito Compacto En Pérez Pérez Y Maestico Ustedes simplemente No tienen Ustedes no tienen Que hacer mucho Yo necesito Tres personas aquí Adultos Venga Venga Caman Caman Adultos Uno Venga Venga Tiene que venir Porque ahí no Listo Cuatro Venga Aquí están No venga Una pelada Una pelada Venga Venga mi amor Tenga de confianza Listo Un número Del uno al tres Se lo ganó Usted Se sienta aquí Y usted es el delegado De rifar juegos y espectáculos Usted no tiene que dar nada Usted no hace nada Usted sienta ahí Usted es como de rifar juegos Y espectáculos Listo ¿Cómo se llama usted? Edwin Don Edwin Es nuestro delegado De rifar juegos y espectáculos ¿Tú cómo te llamas? Paul Paul ¿Tú? Oscar ¿Tú? Hola Venga Venga Lucho Póngame Vamos a ver Yo le voy a hacer la coreografía ¿Cierto? ¿Qué tal Hernán? Tan bonito ¿Qué tal Hernán? ¿Lo relaciono? Hola ¿Cómo estás mi amor? Saluden al delegado con respeto ¿Delegado? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Delegado Hombre Los delegados no se ríen No se puede reír Que un delegado no se ríe En serio Lucho Póngame Pollito con patas Con papas Y Y Vamos a hacer Pasos hermanos Listo Un Dos Un Dos Pero con sabor Y ahora Vuelta Y bajando Ponga usted Me será ya Y otra Y el trencito Eche para No Ya casi aquí mejor Ya gale Y vuelta Delegado Vamos bien Un aplauso para ellos Para los que están en sus casas ¿Para qué hicimos esto? Para pasar pues no Porque eso es la televisión La vida que pasa Bueno entonces vamos a ver A quién ganó Delegado Tranquilo Usted es delegado Usted es delegado Usted no vota Usted no vota Un aplauso para Poll Hernán Hernán Oscar Y Elisa Ganador es Elisa Elisa Bravo ¿Qué es? Para mí Usted ha ganado una noche En Chúpame Este Pen Un aplauso para ellos Siga para allá Muchas gracias Parcero Gracias Un placer Gracias Que baile Que baile Que baile Delegado Usted queda ahí Para evaluar ahorita No me tiraron No hombre Todo bien Gracias Pasero Es para ir Ahí Para interactuar Para mover Hay que mover Hay que mover Entonces Suso ¿Qué? Es que mi mamá me dijo Que si le podía tomar una foto Para llevársela yo En el Twitter ¿De una? ¿La tomamos usted yo? No pero no ¿Usted me la tomó a mí? Sí Pero Mi mamá se llama Isabel Comemoro la vida Espera ¿Le puedo hacer un videito? Sí Hágale Hágale Espere Espere ¿Cómo se llama a su mamá? Se llama Isabel Pero espere 5, 4, 3, 2, 1 Ya Hola Un saludo para Señora Isabel Para ella De parte de Suso El Pazpi Soy tu regalo De cumpleaños Gracias Un aplauso Para Suso Chao Gracias Gracias papá Muchas gracias No a ti Dios te pase Todo bien Eso Vamos a una sesión Que se llama Curiosidades Ave María Curiosidades ¿Cómo? Sí, sí Impresionante Vení Que pudiste ser Manager de Shakira Eso es como El pasado en presente ¿No? ¿Te acuerdas De un programa Que se llama así El pasado en presente Sí, el pasado en presente Que era con dos señores Sí Muy importantes Ya hay Henry Sí, ya Pues la verdad Si pude haber sido Manager de Shakira Pero ¿Shakira no quiso? No ¿O qué pasó? No, no, no Además que la vida Es muy irónica El que no quiso Fui yo ¡Ay, sí! A mí también Me llamó Luis Miguel Y así le dije A mí no me venga Hostia Esperar Que yo tengo mucho Para hacer Dientón Y así le dije No, no Pero créanme No, claro Todos te creen Pero venga Le cuento la historia Cuente pues Cuando yo estaba Haciendo radio Cuando yo estaba Haciendo radio Un Digamos un pequeño espacio Donde trabajé En una disquera En una disquera Muy importante Que en ese entonces Se llamaba CBS Que hoy en día Se llama Sony Yo manejaba Todo el tema Artistas y Repertorio Internacional Y en alguna oportunidad Me tocó Viajar a Barranquilla Con el publicista De la disquera Yo ya estaba Haciendo televisión Estaba haciendo Hoy es viernes Y nunca se me olvidó Se me olvidará Que cuando llegamos Al hotel Había un señor De apellido Mebarak Que me estaba Esperando en el hotel ¡Ah! El Papa de Shakira ¡Ay! Entonces El señor muy querido Me dijo Don Hernán Es que yo tengo Una niña Que es cantante De Shakira Entonces Le dije Bueno Usted sabe que uno Como disquero No puede decirle No a todos los cantantes Ni pues obviamente A los papás Bueno Le voy resumiendo el cuento Fuimos a la casa de Shakira Conocí a la niña Una niña primorosa Que entre otras Me acuerdo muchísimo Que ella sacó un cuaderno De esos ¿Se acuerdan? Los miraba Los cuadriculados De 80 hojas Lleno de canciones Lleno de canciones La niña muy querida Ella sabía que yo Hacía televisión Yo creo que Soy de las pocas personas Que me puedo dar el lujo De que Shakira Tiene un autógrafo mío Y yo no tengo de ella O sea Ella Ella claro Me vio en televisión Me pidió el autógrafo Yo pues hoy en día No tengo autógrafo De ella El papá me dijo Usted don Hernán ¿Por qué no coge a la niña? Y pues La crece En el tema de la disquera Y la maneja Yo en ese entonces Estaba en Bogotá Y le dije al señor Marac Lamentablemente Yo no tengo tiempo Estoy Yo no trabajo Estoy con televisión Pero lo puedo conectar Con la gente de la disquera Para que la disquera Le haga el disco Y ahí pues Termina el cuento De que Pude haber sido Manager de Shakira Pero si A mí también me pasó Me pasó Más de una vez Pude haber sido El manager De Vicente Fernández No en serio Es una historia muy tristeza Yo le escribía Don Vicente Yo lo quiero representar Yo lo quiero representar Y él nunca me respondió No, pero Pero créame Después de tres mil cartas ¿Qué le dijo? Ya yo dije No, ya es que No me quiere responder Cuando me hubiera Quería responder Responder Yo le digo No, pero eso puede pasar Sí, pasa, pasa Pero a veces Las cosas no son para uno Es verdad Lo que es para uno Es para uno Y lo que no es para uno No es para uno Y usted Que es Apasionado del golf Sí, me gusta el golf Es un deporte de pupi No Es un deporte Que lo que pasa Es que obviamente Hay que tener herramientas Que no son tan baratas Pero cuando tú adquieres Las herramientas Puedes jugar Y hay muchos campos Claro, cuando tienes la plata No, no, no Pero es que usted Tírale a una bola Y la perseguila en carrito Eso es muy estatus No, no, no No, claro No, pero es que Depende de donde usted ande En Colombia Hay muy buenos campos de golf Hay gente que juega De manera popular Digamos que hay clubes Donde el green fee No es tan costoso Y obviamente se juega Y se le pega los palitos Pero cuando uno lo coge Con juicio Es una disciplina Y sobre todo Porque tiene tres cosas Deporte Relaciones públicas Y también digamos Que tiene también contacto Con la naturaleza Que es bonito Como a vos te gusta tanto el golf Te trae este regalo No Mira Abrilo Como si fuera con el amigo secreto La persona que yo tengo Es Hernán No Ya Pero No me No Ahora no, tranquilo Me es una gatija Culebra no hay, ¿no? Le va a ir bien Le va a ir bien Culebra la que tengo yo Para haber comprado eso Mijo Como usted me da regalos Cada que voy allá No fregues Yo les traje regalos Qué lindo Mire, vea Eso es un Ojo Y esos palitos Ahí, ¿no qué son? No, que son las Son lapiceritos En forma de palitos de golf ¿Y son para mí? Claro, hermano Es simbólico Me lo entrega al final, pues Pero No Usted cuando va Yo siempre le doy las cosas De verdad No, no, bestia Es para ti Qué lindo Muchas gracias Vea Sáquelo Ahí están los lapiceros Y se pone Se va para ahí En el escritorio, hermano Le puedo tomar otra foto Claro, claro Y esto es para ti También la agenda de Suso Muchas gracias El DVD de Suso El vaso de Suso Los MOOC de Suso Que los pueden adquirir En la página de Suso Cuando quieran comprarlos Y también de Telemedellín Vea Es que le voy a mandar regalos Oiga, no, pero salí DVD Estamos encartados Con estas páginas Entonces no sabemos Qué hacer ¿Cómo así? No es un regalo, ¿verdad? Sí, regalos Para usted, vea DVD Aquí está de parte de Telemedellín Muchas gracias El DVD De los especiales de Telemedellín Que nosotros hacemos Aquí, hermano Para usted Muchas gracias De verdad Vamos a dar un aplauso Para No, no, no Hombre Muchas gracias Y vamos Con una pregunta Que es la pregunta De la direct Concentrado Mi querido Vamos a ponerle atención A esto Dado que crear símbolos Desde la simiótica Del placer Que generan en el receptor Sensaciones emotivas Que acceden a liberar Endorfiznas ¿Te gusta la televisión? Me apasiona Me apasiona Si me gusta Eso está muy bien Muchas gracias Respuesta cerrada Muchas gracias A ti por mes Muy fascano Gracias por invitarme Siempre a Esa es su casa A Bravisismo Y todo Y el Astor Plaza Está esperándolo Allá Ojo pues Aquí lo dijo usted Total El Astor Hay que presentarlo Allá Eso es suyo No diga que es mío hermano Porque me pone a pagar Riendo de eso allá Pero muchas gracias Por venir Muchas gracias Gracias público Maravilloso Como siempre Encantador Muchas gracias Como les pareció Limitado Mejor les pague Muchas gracias Dios los bendiga Muchas gracias No se ríe Como tan caca Pero al ver su mirada Solo dice Que caja Que lo entendió Lo entendió Lo que importa es que se ríe Este programa se lo sé El de sus socios Con su sol fácil Que lo ríos El de sus socios